Hey, ¿qué tal? No soy actor, pero si te veo No sé cómo actuar en el esposo Solo practicarle La noche nos va a llevar A donde tú le digas De ti yo no tengo salida Estás demasiado linda Demasiado mami Mucho con demasiado No sé qué tiene esa baby Me gusta demasiado Un cuerpo demasiado cabrón Y un flow exagerado Ella me hace sentir demasiado Estás demasiado linda Demasiado mami Mucho con demasiado No sé qué tiene esa baby Me gusta demasiado Un cuerpo demasiado cabrón Y un flow exagerado Ella me hace sentir demasiado Chiquita, pero me hace sentir por encima Loco de echarse la y no en la gasolina Me pones bellaco como nadie lo ha hecho never Si esto fuera un juego Me hace llegar al otro level Tengo una galleta Tengo una galleta Tato en la nalga Parece cantante Soy su bol de espalda Prendemos otro Philly, bebé Y bajamos al morro Me gusta todo de ti Tú sabes, soy un zorro Qué chulito Qué chulito Nos vemos en la foto Tengo la curita Pues el corazón roto Postcon y cine Contigo yo gasto el ticket Salimos todos los findes Me pego como un chicle Está demasiado linda Demasiado mami Mucho con demasiado No sé qué tiene esa baby Me gusta demasiado Un cuerpo demasiado cabrón Y un flow exagerado Ella me hace sentir demasiado Con demasiado linda Demasiado mami Mucho con demasiado No sé qué tiene esa baby Me gusta demasiado Un cuerpo demasiado cabrón Y un flow exagerado Ella me hace sentir demasiado Me hace sentir como astronauta Mamá también que parece Que toca la flauta Y yo no la pauta Ella es la pauta No se mide con nadie Pero tiene todas las medidas exactas Un par de envidiosas Ella es diosa Nadie la toca sin intactas Esas tetas no son de Colombia Son de galle El ex no tiene chance Y tú no tienes break No está pa' misterio Ella no es rey misterio Conmigo está criterio Adiós lo mami Eso no es un culo Tú lo que tenés atrás Un imperio Yo soy linda Demasiado mami Mucho con demasiado No sé qué tiene esa baby Me gusta demasiado Un cuerpo demasiado cabrón Y un flow exagerado Ella me hace sentir demasiado Ella me hace sentir demasiado Ella me hace sentir demasiado Gracias por ver el video.